Wean, esta foto... Esta foto es perfecta Es la raja, wean Es la raja, wean, no puedes tener tanta joroba Joroba ida Yo estoy igual, pero yo soy como tortuga Como que tengo la espalda y tengo el cuello asi No soy jorobao, soy la tortuga Ya todos cambiamos de role, cabro ¿Qué? ¿Vamos a jugar? Vamos a cambiar todos de role ¿Todos me cambian? ¿Cuándo vamos a jugar un juego distinto que no sea el LoL? Bueno, a mi me tiene poderio este juego Igual, juego de pulleado malo Ya, no vaniamos nada ¿No vaniamos nada? Ya, nada Eh, Lee Sin Lee Sin, Lee Sin ¿Voy Lee Sin mid? No, 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 dejame mi Lee Sin en paz Eh, Lee Sin Yo voy, ya subo mid Yo voy, ya subo mid Yo voy Chuta ¿La pelota? No, la puta madre Uy, robado, bro A ver, Fochi que juego? Eh, jueguen en un combo Kalista-Blizz, grangano entretenido Ya, weón, nunca jugué Kalista en mi vida pero se ve muy divertido Dale, dale, dale Te juro Oye, ¿como el combo del Alistar? Oye, ¿como el combo del Alistar? Oye, ¿como el combo del Alistar? Oye, cool SR Y el combo para flashear es... Un flash dole, eh? Un flash dole, eh? Si Martini está escribiendo un libro, bueno Jajaja 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 Bueno, yo creo que si se pueden ya, weón Weón, tengo las meas tetas, weón Te juro que me pesan Nunca usar esta Alistar no, weón Si no tengo ni maestría con esta, weón Te juro que me pesan las tetas ahora, weón Jajaja 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 Le pegó No puedes ordeñar estas No puedes ordeñar estas No puedes ordeñar estas Jajajaja Jajaja 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 Mb3 Jajaja 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 Huon hace tan click y tege para el lado unless Ya le va a cagar la cum No puedes ordeñar esta Jajaja 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 Dale, dale Dale single L Wheel se lo matió Amigo, v melanoma Jajaja ¡Pero dale la wea! ¡Oh! ¡Ay, pero Vicente ni una mierda! Güen, es muy difícil jugar Calista Güen, tenés que flacharle el básico y le ganamos ¿Cómo le voy a flachar el básico, güen? ¡Toma! Sí, güen, lo podés flachar, no sabíais, estúpido A ver, el flacho le voy a bajar el volumen a cero, güen Uy, ya no quiero jugar más con Vicente Ya, igual Ya le voy agarrando el ritmo Eh, me siento re-cless Ya re-cless Con 10 kilos encima, bro ¡Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, Foccho, bailtalo Tíralo pa' atrás ¡Tá goteando, güen, está goteando! ¡Tá goteando! ¡Vamos, vamos, Foccho! ¡Dale, Foccho, Foccho! ¡Foccho no está peor mierda! ¡Mira toda velocidad! ¡Oye, güen, güen! ¡Respeta la banca, güen! Aquí no se puede jugar, güen, de verdad ¡Chum! Cuidado, porque puede estarle listo, prole ¿Por qué el role no está en Discord? Yo creo que... Estoy acá, pero me morí Matías, cuando queráis Si quería hacer algo, perfecto No, 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 no A ver Creo que tiene que bajarme el volumen al rack Che, ¿puedo docearle algo al morde con la W? No ¡Uh! ¡Foccho! ¿Pero qué estáis haciendo, Vicente? Literal, la E, le puedo... Cuidado que puede estarle el Smith ¡WENASO! ¡WENASO! Lo que juego ¿Qué es lo que juego? ¿Me estáis weando? Lo que juego, Vicente, ¿qué te pasa? Voy a chelir la peor mierda, güen ¿Qué te carrié eso, güey? ¡WENASO! 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 ¡Ah! Estamos con Lissana ¡KONCHETEMAS! ¡OOO! ¡Se complicó! Nunca tenia el placer de ver a Lizana, buen solo en Clips Uh perdiste el canon, te vi No? Vicente te vi Yo sé cuando uno falla el canon en botuwen, tranquilo No? No, yo sé cuando uno falla el canon en botuwen Lizana, bro Veamos la media play Dale focho, focho tengo la botita, estoy listo Puedo roomear? Cuando querai Amo No puedes sordeñar esta Uff me estas cogiendo Me la cae a un poco ¿Puedo poner en togo? ¿Puedo poner en Lizana? Jaimito La 1040 en botuwen Estoy a dos campos del LL6 ¿Qué te parece mi bro? Me parece perfecto y flex Igual creo que tu Lizina tiene mas power spike Han tenido... Sí, lo firmo. Melisín tiene buenos games y malos games. Pero lo que nunca hace es meter daños. Más malos que buenos. Más malos que buenos. Y bueno. Yo no tengo ni idea de qué tengo que hacer en mid. Ya está level 6. Ya me está sacando la mierda. Oye, camino súper rápido ahora. ¡Ya me fucho! ¡Ayúdame! No, no. La uniformeada más fácil en torre tenis la E. Pero weón... Cacha como te da los tips Mati Porto. A ver. Pero van gasto maná. Voy, voy, vamos. Como el viento tira al blanco. Cacha como caiteo. Dale, dale, dale. Lo estoy caiteando. La pequeña de las gotas. ¡Revítale! Tan cd. Ahora voy, mira. Ojo con Lizana. Lo debió matar. Lo debió matar. Dale, dale, dale. Dale, ahora, ahora, ahora. Viene el morde bajando, viene el morde bajando. Morde bajando. Pero weón, te estoy tanqueando. Tiene equipo. Ay, Focho culiao, mano. Weón, metió la pierna. Jaime, Jaime. Novedades. Ayúdame. Ayúdame, weón. Adiós, idiota. Adiós. Caistale con la pared. Caistale con la pared. Salta la pared. Es muy grande. Salta la pared. Es muy grande. Ayúdame, Focho. Está ahí muy grande. Intente hacerlo, pero no se puede. Pero Focho, ¿cómo no se dice si se puede o no, weón? ¿Qué cosa? No se puede saltar esa pared, weón. No se puede saltar esa pared. No se puede, al morde, porfa. No se puede, weón. Ayúdame, Otsiso. Otsiso la peor mierda, weón. Tengo ward para saltar. Chucha. Weón, no puedo saltar, estoy gordito. Otsiso a peca. No puedo saltar la pared, estoy gordito. Sorry, amigo. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No. El role se puede saltar. Oye, el role, weón. Ya me dejo atrás la Liz, weón. Pero cuando así te comiste los dos gang maoitis, te vas a gankearte o lo comiste? No. 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 Tranquilo, no queremos problema. Focho, tengo dos huevos encima, te aviso. ¡Kocha, Focho! ¡Oh, lo que juego! ¡Es un buenísimo! ¡Malo, que juega con caldita! ¡Malo, que juega con caldita! ¡Malo, que juega con caldita! ¡Sale para allá, weón! ¿Para allá o para acá? ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Oh, le pegué sin querer! ¡Equipo! ¡Yo pucho! ¡Vamos, equipo! Está la Liz arriba, te aviso. ¡Vamos, equipo! ¿Tiene Ignite el morde? ¡Ayuda! ¡Tanquilo! ¡Equipo! ¡Lash! ¡Lash! ¡Cambien Focus! ¡Salgan, salgan! ¡Retirad, retirad, retirad! Tranquilo, no pasa nada. Tengo R, tengo R. ¡Oh! ¡Flag! Tranquilo, tranquilo. ¡Dale, dale, Matías! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Llamos Matías! ¡Llamos Matías con huevo, po huevo! ¡Ojo con Lizana! ¡Qué tipo! ¡Uy, lo que juego! ¡Fucho! ¡Mata al morde! ¡Mata al morde! ¡Por favor! ¡Fucho Dios! ¡Lo que juego! ¡Oh, somos buenísimos! ¡Malitar! ¡Eh, tengo que poner el nombre a nuestro flex! ¡Basta de usarnos para tus videos de YouTube! ¡Sí, estoy malitar! ¡No puede desordenar estas! ¡Soy youtuber! ¡Basta, hueón! ¡Con tus títulos clickbite, hueón! ¡Ya me tienen chato! ¡Clickbite, hueón! ¿Por qué click de ahí, hueón? ¡Más clickbite que la tubula, hueón! ¡Cuidado que me hatea, hueón! ¡Yo siempre le tiro, hueón, a tus videos, culiao, malo! ¡Sale, hueón! ¡Me asís pico, hueón! ¡Y siempre que me leo pipío! ¡Oye, este hueón está más guatón, hueón! ¡Me lo decís a hueón para sentirse mejor! ¡Que lo único que está más guatón era YouTube, hueón! ¡Mal, hueón! ¡Toy obeso! ¡Mira, está la Liz ahí! ¡Pero, hueón! ¿Quién en su sano sentido en la cabeza va a ver un video de tres horas? ¡Mira, explícame esa hueón! Se va a Cosco por arriba ¡Martini, estoy llegando a medio! ¡Martini, no te preocupes! ¡Estoy llegando! ¡Bueno, por eso, mi chale está lleno de hueones! ¡FF! ¡Puta! ¡Vue, da focho, focho! ¡Ojo! ¡Oxiso! 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 ¡Oye, focho, culiao, malo, hueón! ¡Ah! ¡Wony Roley va a 1-4 en top, basta de morir! ¡Me fui maceteado! ¡Perfecto! ¡El equipo se tiene que poner las pilas si queremos que ganara! ¿Qué onda Roley? ¡Están roleyando un poquito, eh! ¡Yo me hago el 2-2-1 acá! ¡Yo me hago el 2-2-1 acá! ¡Oye, en realidad él va a tener kick arriba que esta hueón! ¡Tranqui, tranqui, estoy bien! ¡Oh! 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 ¡Ey, no tengo kick, bro! ¡Si no iría a mí! ¡Focho! ¡Si no querís jugar, no iría a mí! ¡Él no tiene ulti! ¡Focho! ¡Focho! ¡Focho, de verdad, hueón! ¡Focho! ¡Pero lo matamos, tenés que pegarle el tornao! ¡Sí! ¡No tengo R! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Soy igual es el 6! ¡La tenía calculada! ¡La tenían calculada! ¡Sos cosas de botes! ¡Ay, qué campeón! ¡Chucha! ¡Espero que me mata, man! ¡Chucha! ¡Nisky y Blubber, hueón! ¡Chuta, los piqui blubber! ¡Chuta, los piqui blubber! ¡Hijimos todo bien, literal! ¡Ya más que me contiene ir a tu, todo! ¡Así no vamos a ir a los piqui blubber! ¡Bueno, vaya en medio, vaya en medio! Yo no puedo delinearme contra ese onlimor de mierda ¡No, yo creo que Jonzó tampoco! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡No, no, no! ¡Dale, Liz, cerca! Pero... ¡Voy, voy, voy! Es que... ¡Se me atrasó un poco! ¡Voy yendo! ¡Dale, Porto! ¡Dale, Porto! ¡Dale, Porto! ¡Dale, Porto! ¡Oye, es hueón malo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Tírate! ¡PORTO! ¡Ocho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ocho es la peor mierda, hueón! ¡Mirate con Lizana! ¡Guato, culiao! ¡Malatrox! ¡No! ¡Cabros! ¡Ayuda! ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo! ¡A ver, Lizana! ¡Hierry! ¡Mira, pues hueón, pega auto-taje! ¡No! ¡Este hueón es un Lee Sin de montaje, hueón! ¡No! ¡Este Lee Sin de montaje! ¡No pega auto-attaque! ¡Tiro en la R y se fue! ¡Uy! ¡Cáime! ¡Curra hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Baitéalo! ¡Baitéalo! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Voy! 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 ¡Aquí! ¡Tápeme! ¡Tapa me marca! ¡Te tapéis, hueón! ¡Te tapéis! ¡Si! ¡No me tapéis tanto, hueón! ¡Casi no me dejáis de él! ¡Gracias! ¡Mira esa Q, hueón! ¡Ay! ¡No fue esa Q, chao! ¡No me voy, buen! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vale, dale! ¡Lo tenia los 3 Rektoviches y fallé la Q, hueón! ¡Que tiene que ver si no la quería pegar! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Aca, acá! ¡Duo y azul! ¡Nadle, dale! ¡Fuchus! ¡La sinergia! ¡Sinergia! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! ¡Oh! 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 Bueno, el límite de los dos Buen fin, me da ¡Pero para de caisear, sorete! ¡Jajajaja! ¡Necito más! 0-4 0-4 Bueno, pero crees que este one bounce es 0 Hace todo mal, se roba todas las kills ¡Maaaaaaan! Por eso después hace un cae daño Son unos envidiosos Los Carreo Fue bien La segunda que se sube Oye, Vicente, ¿también puede dejar de morir? ¿Quién chucha pidió tanto al morde, weón? Yo no Lizana, vean, no murió nunca Fue un beso pico Falló todo, me ganó igual Ya fue, necesito farmear, weón Uh, role está... de rúcula Role está... Role estás off role, bro Tengo que cambiar de rol, weón Confirmo Un poco complicado Confirmo soy el role Pocho, vamos a tener que darnosla como siempre, po Man... Pero voy a decir... No puedes orduñar estos Más de que saque al QBS, weón Si no el... Morde me voy a meter la caña en post Tifluflux Eh, weón, yo ando a medio Lizana Se viene el combo Mira, tienen... R, R, dale No me lo puedes pegar Ahí W... WR Se está acá, banca Mira, lo baiteo, lo baiteo yo Weón, estoy en bot yo, weón Uh, me agarraron Uh, me agarraron Uh, me agarraron Estoy en bot yo, weón Acá, 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 acá Weón, ¿por qué el focho no está con el... con la calita, weón? Pues el focho es uno menos, weón, no lo tomen en cuenta Tengo un chatón y no quiero dar un chatón esta plata, weón Saquemos el dragón o algo así Ayúdame, weón Tranquilo, tranquilo Uh ¡Cachá, focho! ¡Focho, de vuelta! ¡Pum! No, te creo, lo que pelo Pero, weón, háganme pill No puede ser, me agarró El morde me agarró Está el morde kaiser, weón Es un only morde de mierda ¿Cómo no nos va a ganar el pelotudo? Ah, voy a jugar una flex con amigos Pero voy a piquear el único campeón que sé usar Dios mío, qué bronca me da esa gente, man Dice, todo bien en esa teamfight, pero el pelotudo le tira a ignite y ultea ¿Todo bien? Todo viento ¡Oh! ¡Oh! Este equipo está mal Bueno, tenemos el superteamu ahí Juan, pierdo finales, pierdo en flex, pierdo en TFT Juan, yo no tuve que haber nacido, weón Ya, no tenemos ánimo, no sé Sí, el lee carrera, bro ¿Quién se llegó el chatón? Seguro que el morde, ¿no? Sí, el morde Está más fedeado que el azul Juan, ese morde está en modo final boss, weón Dale, acá, acá, hay que buscar a los malos Estoy llegando, estoy llegando Me acabo el puente, se llama Rodrigo Gallina y está en Jingo, weón Te dejo el kill, bichito, te dejo el kill ¡Ahí está! Lo voy a robar, guatón culiego Ah, acá Sí, no, mi bro Cero chance de robarte, sí, mi bro Sí, mi bro Eh, nos están sacando varón Ah, heraldo, vamos, vamos, acá, acá, acá Hasta la tier 3 No nos para nada Pero cungle está farmeando, weón Está farmeando el sapo, lujay Me encanta el sapo Chuch Chau El stream mayanero Acá, 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 acá Se lo morde Se murió Voy a dejar culpear a... No, murió a mí Hay que esperar a culpear a uno Por Vicente Pero, weón, me hace bingo Falló todo, weón Le mata con la pasiva Me pegó 400 autoataques Me pegó 400 autoataques No, pero no me lo patié Lissan De mierda, la puta Que caí Eh, si Lissan me recuerda a uno Eh, cambio de rol de apoyo, creo Jaimito medio Cambio de rol, cambio de rol Yo creo que la gente tiene que votar los roles, weón Uh, Straudful listo no si no tocan con estos pelotudos yo juego mi rol y le rompo el orto a los fracasados de mierda oye pero rakis la peor mierda que ha caiteado wey estoy caiteando pero no puedo mas no puedo weon dale novedades dale fuchu por favor pégale un básico que doble este lisi weon maten al grubativo de gallina weon y algo 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 focho ojo llegó el jefe al morde focho lo tengo para el morde no llegan corre 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 chao gente no puede surduñar esto oye igual ya pego es verdad tiene 2 item se da vuelta se da vuelta el problema es el morde weon literal no lo podemos matar weon literal fight el otro dia un tipo no se que en twitter no se que mierda comento miralo miralo el tarado voy 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 que te ultere a ti voy a dejar que te ultere a ti saltale el sapo no acá esta no se martin quiere dejarlo vivir weon quiere dejarlo no se va a robar la kit ah flashea y me mato igual pero porque te lo robai weon que fraca la puta madre habia que habia una escapada esa moción quiero en mi equipo esa moción quiero en el reflexo falta sentimiento en el equipo me estan tirando todo ayo esta falta nivel me tiraron todos los ultis me tiraron todos los ultis para de caersear todo y de patearme a los pibes en la cara vamos a mas pero porque pelean imbeciles uy no pase la pareja oh ya weon porque pelearon no puedes ordeñar esto y el roly sacando la juncla weon es muy dificil jugar calita weon como juegan este bicho weon no es dificil weon como no? uy no es dificil soy focho banca regular oye yo creo que deberia la cosco armir por silots yo creo que deberian jugar un 1v1 para ganarse el roly para ganarse el pueblo son las dos la banca regular los dos salieron campeones siendo bancas con KLG el historial es el mismo solo falta demostrar weon amigo llega a venir el morde a medio y nos mete la piroshca 1v1 mejor de 5 para el rol de la cosco dale dale focu focu queremos tomar visión necesitamos que no te mueras me sigues seiseando voy yendo mira mira esta esta weon necesitamos al yasuo que las subo las pelotas chupeme la verga como van a querer pelear un tercer dragón contra esa mierda de mordekaiser ojo ojo pero porque lo pateabas cierra el orto nooo hay 4 oltes dale dale si quieren perder me dicen weon no pego nada mira lo que le pego a la torre una depresion nooo linea depresion dale tirate tirate ojo ojo estoy a punto de desagarre mi power spike ojo estoy a punto de desagarre mi power spike ojo estoy a punto de desagarre mi power spike oye un tocas como el 4 oltes me mato el sapo porque weon el mordekaiser me mata me hace mierda nos tiramos? dale 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 literal estompeamos la hotline que ultea el team asi uyy uuuh pocho cacha 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 dale 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 nooo pero estoo mio equipo dale 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 equipo se me apago la pantalla un segundo aqui esta aqui esta pocho baboon no puede sordellar estas no puede sordellar estas pocho otra penta kill se murio se murio no hago nada weon se que inutil weon no hice nada nooo focho a la caja oye focho weon pocho es la peor mierda focho esta jugando para el otro equipo weon oye focho si no tenis ganes jugar no juguete weon avisa para la otra nos invitamos asi los el baite coreano mira 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 doble 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 es la peor canista que he visto en mi ciudad weon casi llego ya se compaquea weon no se que la un uuuh me force caleta para llegar ahi weon uh me flasheo el morde nooo me flasheo el morde y justo que flasheo en el tornado ya tengo power spike here i came perfecto yo tengo flash lo peor es que es malo pero es un only morde y yo no tengo ni idea que hace esa mierda o como tradiarle grandmaster del last po si que no juega yasugo como que no lo juega y jungla bueno jungla se que hacen los minions que hace el rolle va a entregar el chat down no no el rolle lo mata todo mira aaa que anda jugando pero porque te devolviiii oh el rolle es muy weon para que no te llegueis la kit ah gracias weon pero weon como mata ese weon literal le pego 50 por autoataque y se gelea 400 weon le tiene que ir guiarnos 4-2 y el weon va de 2-5 puta el equipo culeado malo no se puede jugar a de carry que un equipo es malo no se puede jugar a de carry que un equipo es malo ahora entiendo a reycle weon se van todos no podes jugar a de carry todos fidean weon te hacen mierda dale lizana ince que es para adentro no 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 ayudemoslo ayudemoslo alista a ver este es tu momento r alien estoy llegando uy se te llevo te llevo ah pero esta en la torre voy 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 dale 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 al muerde al muerde weon que wea al muerde al muerde eso eso equipo sin miedo sin miedo sin miedo todos pa delante todo eso señor pa 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 sexuana pero que hoy ahora ahora de vuelta de vuelta voy 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 al muerde al muerde al muerde al muerde al muerde al muerde se complico se complico se complico se complico morde morde este en uno porfavor ponle una cayampa la cayampa la cayampa no hago daño porfavor demuestre que eres el niño maravilla porfavor demuestre que eres el niño maravilla nooo soy el niño mierda nooo soy el niño mierda soy el niño símbolo no hago nada pero este champion es una mierda me sacaste de me sacaste de te prometo weon soy horrible weon soy horrible el niño polla weon ya ey equipo ponganse todo serio pero weon martín no para hablar de mi vieja weon martín te necesitamos concentrado weon chucha me estoy chino vamos al dragón Jaime saque infinity minuto 26 gente ven 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 ganamos vamos al dragón 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 hay un brother hay un brother vamos equipo Jaime herido una mierda cierre el orto focho vamos equipo confío en todos vosotros el atrox 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 morde por abajo por arriba morde por arriba se llevaron a pocho no puedo saltar la pared no puedo saltar la pared ese lo lleva el tarado este weon es idiota es idiota weon nooo no se salta en la pared ahí está ahí está perdimos igual no 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 yo hago tiempo yo hago tiempo hace tiempo usa las cavemen para Vicente a tu favor esa esa es que se cae en ti pero esta goteando Va adelante, va adelante Eso va Oh Me encaldita Caps 1-10 Si mamá Mamá Uuuu Practiquen Twitch Sync 1 de mayo The Boys Chile Vayan practicando Focho, holdeame eso Eh, tengo rojo Si, sobre todo por la E Pelotudo Eh, Focho tiene mas level que yo Ah no Eh, cubrimme Focho Viene uno, lo mandamos Uy, mira One te va por detrás Que rico Que mierda, bajó muy rápido No se en que momento Uh, huevon Uy Fue un chip de humadre Me salieron por tu culpa R, R, R Casi me llevó un meteorito Uy, siempre me llegan cabezazos Medio, medio, medio Medio, medio, medio Es puro, es puro que todos los días R, 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 R Pero, no le vas a pegar la cuti Dale, guardi Viene Calo R, 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 R Bien, bien equipo viejo Bien viejo Bien viejo Vamos equipo Dale, dale, vamos No tiene ulti, no tiene ulti ese Uff 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 El timo es el unico que juega A donde, a donde nos vamos Ahora que me matamos al morde Me esta cargando Dale, dale, hey Vamos Escucheme equipo Vamos a hacer la táctica 505,3 periódico Vamos a ir todos en medio Sin baquear No podemos baquear Astandear Astandear Vamos, vamos Medio, medio Ya puh, weón, apúrense No podemos baquear Es astandear No, no, no Yo lo mato, yo lo mato Pero puta la weá, weón Puta la weá Puta la weá ¡Ven Vicente! ¡Eres un weón! ¿Por qué no le tanqueaste uno más, Racky? Vos, Wings ¡Malo! Pero te moriste igual Bueno, así no podemos hacer las tácticas de la grita Que nos enseñó Focho, weón Pongan las tres trampas Ya, aquí vamos de nuevo Es mala tu weá Es mala tu weá Es cierto Entrenador de un cebollita Chanchito de Legend Te dais cuenta que jugando con un boomer culiao Un jorobado Un enano Y con tacamilla de slandank Vaya a seguir perdiendo Todos esos weones Son unos pajeros culiaos Que nunca ganaron nada Lo mato, lo mato, lo mato ¡Buena, weón! Tiene que pegar el pelotazo, weón El weón es asesino culiao Literal tengo a Cristiano Ronaldo atrás Metiendo el golazo, weón Role, que se siente estar en pija En la grita Entrenador, déjate bokear a mi equipo, weón Nosotros somos familia Somos familia, weón Por eso jugamos juntos Somos un equipo de verdad ¡Vamos al balón! 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 ¡No está al morde! ¡HARD ENGAGE! ¡BREO! ¡Sale, sale! ¡DRAGON! ¡DRAGON! ¡Eh! ¡Lizana! ¡Lizana! ¡Es tu momento! ¡Brilla! ¡Chucha! ¡A ti, por favor! Yo no puedo brillar así como... ¡A ver, fútbol chelebrilla la raja de... ¡Ou! ¡Ou! ¡La torre, la torre, la torre! ¡La torre, los muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Multeal por ratón de mierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Salió el morde al dragon, por favor! ¡EVATUBE! ¡VAMOS, VAMOS! ¡Oooooh! ¡ELE DRAGON! Me dejaron tirar... ¡EL DRAGON! ¡TRAGON, WeON! ¡GUEON! ¡ELE DRAGON, 2000! ¡ERA NUESTRO MOMENTO FOCHO! ¡LLENAK LAS WEA DE CAYAPAS! ¡Ah, Jahahaha! Bueno, el varón! ¡ELE BIEN, EL VARÓN! ¡PAL VARÓN! ¡PAL VARÓN, PAL VARÓN, PAL VARÓN! ¡VIVEN! VARÓN, 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 VARIÓN! ¡NO, NO! ¡EPROVECHEN LAS CAYAPAS! estoy haciendo tiempo chicos es todo lo que tengo miren aca no tengo R me lo saco me lo saco Lizana Lizana oh my god oh my god no lo va a matar a este hueón no lo va a matar a este hueón bien oxiso la concha de su hermana no hizo nada triple kill soretardo bien bien este es el equipo que yo conocía pero lo importante es mejorar a ver la callampa no pero no le ganamos 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 medio 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 estuvo super fácil vieron el tiempo que le hice teniamos un compañero que estaba tirando su render ff 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 voten que si no son unos cabones viejas costo mucho boqueemos 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 mucho yo quiero ver el daño de lecine no el daño de yasudo fíjate 4k no yo creo que el daño era kalisto honor honor a nadie nadie se merecia honor que fue así la concha de sus madres chucha era boquear no podio el timo metió 60k de daño hueon pegueme a kill yasudo si si hueon bolita y clutch opa flexplayer no lo entendia fue un malo callate conche tu madre ya ven ahí chau